Y bueno, de infinita. No, que era movida infinita. Tank con versión por Choice. Programado por... No sé qué. Ocean 1900. De SNK. Yo sé que era una máquina recreativa. Ah, pues la música es parecida. Pues yo no sabía que había una recreativa del Tank. Oye, pues está chula, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que tener dos Jottings, ¿no? Dos palanquitas. O a lo mejor tenía un control adaptado, no sé. Está gracioso, está graciosillo. Oye, pues la versión de Amstrad está muy bien, ¿eh? Está bastante bien. Ah, y mira, tiene a sus jefes finales y todo. Qué chulo. Vamos a jugar a este. Vamos a redefinir las teclas con la K. Arriba, abajo. Me cago en la mano. Me equivoco. Izquierda. Torreta a la derecha. Torreta a la izquierda. Torreta a disparo. Vale. Venga, vamos a jugar. Toma, toma. Es una conversión de una recreativa, ¿eh? Hostia. El disparo mal, ¿eh? El disparo mal. El disparo mal. Ahí. Muere, 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 muere. Espérate. Ahí. Oye, pues está chulo, ¿eh? No está tan mal. Está tan mal. Una vez que... A ver, vamos a... Eso que es. Fuel. Energía. Oye, pues está bastante bien. Cuidadito, cuidadito. Es una pena que no tenga ficha y no podamos saber exactamente qué tenemos que hacer. Pero bueno, lo importante es matar. Lo importante es que este juego es matar. Ahí, vamos por allí. Cuidadito, cuidadito. Vamos con nuestro tanque. Uy, molaría tener un tanque y al centro de la ciudad. Y liarla. Pues yo aparezco aquí. Y pon ahí el tanque y revienta los coches que decís. No puedo aplastarlos. Yo te quiero aplastar, ¿no? No puedo aplastar a la gente. Claro, si tengo un tanque. Qué gracia tiene. El control un poco regulero, ¿eh? Control un poco regulero. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y darle una oportunidad. Oye, pues mola bastante. Y quiero, quiero, quiero. Oh, me han matado. Ah, también puedo... Ah, que también tengo metrallita. Pero yo prefiero disparar con esto, ¿no? O sea, que llevo también metrallita. O sea, con el espacio. Oye, pues el control. Al final me tengo que atracar las palabras. Yo creo que estaba incluso bien, ¿eh? Una vez que... Ahí, ahí. Ahí, ya. Está chulo, está chulo. Aunque este... Hay un juego de tanques. Que me prestó... Creo que me lo prestó mi primo. Pero qué cojones pasa. Me dejó... Me lo prestó, me lo prestó. Me prestó el... El tank battle. Para mí quiero tank battle. Pero bueno, ya. Coño, dispara. Me engurrían. Dispara. Vámonos, vámonos de aquí. Ahí. Oh, hemos muerto. Vámonos para allá. Vamos para arriba. Ahí, ahí. Ahí. Estupendo. Ya, pues está chulo, ¿eh? Está chulo el juego. A ver si tendrán mostruitos finales. Tendrán jefe de pantalla. Bueno. Mola, ¿eh? Mola bastante. Yo... Hubo un... Muy inferior a la de Amstrad, ¿eh? Pero inferior a muerte. A muerte, a muerte. Mucho mejor la de Amstrad. Y qué feota, qué feota. Bueno, pues nada. A ver la de Commodore. A ver si está más inspirada con Commodore. ¿No? No. Ahora. No, esta está mejor, ¿no? Esto parece que está mejor que la de Spectrum. Prefiero la de Amstrad. Mucho más sólida. Y... Y no petardea tanto. No sé por qué el sonido a veces de Commodore 64 petardea un poco. Es como... Alatón, ¿no? Bueno, es el típico sonido del chip de Commodore 64 que también hacía maravilla, ¿eh? Un chip de sonido asombroso para la época del 82, hay que tener en cuenta eso. Muy caro, pero... Vea, es que Commodore 64 a veces se notan las limitaciones técnicas. ¿Veis? El parpadeo, el flickering y algunas cositas, pues, se notan. Pero está muy chula, ¿eh? Esta versión mucho mejor que la de Spectrum. La de Spectrum, horrible. Es raro, ¿eh? Que la de Spectrum sea la peor.